Chicos, hoy inauguramos este modo carrera running con el Newcastle United Equipo que como ya sabemos todos tiene mil millones de euros Porque vino un jeque árabe y puso mucho pero que mucho dinero en la mesa Haciendo en Newcastle el equipo más rico del mundo Superando al City y al Paris Saint Germain Pero como veis así quedaría el equipo Este es el equipo que tiene actualmente en Newcastle ahora La verdad que no es un equipo bueno que digamos Porque no tiene ningún jugador que supere los 79 de media Y actualmente en Newcastle está en puestos de descenso Así que tenemos que confiar en este equipo hasta que llegue el mercado de enero Cuando llegue enero por supuesto podremos hacer fichajes y ya podremos fichar algo Y bueno chicos ya de paso he ido observando a unos cuantos jugadores Ya sé que todavía no puedo fichar Pero he ido viendo ondeando el mercado a ver que jugador podría venir o quien no He observado a Conaté, Gran Central de Liverpool, Sar, Central de Chelsea, Consa y Cons Jugadores que la verdad que me interesa mucho sobre todo es reforzar la parte defensiva Y ya veremos cual es el que se pueda venir para invierno Entonces vámonos hasta enero vale que ese será el mes en el que podamos fichar vale Vamos a simular hasta enero y a ver en estos 6 meses que ha podido hacer este equipo Chicos primera venta de la temporada vencida y como veis vamos 18 en esta liga Bueno estamos en puestos de descenso Aún así por supuesto estamos a 3 de la salvación así que tranquilidad Y aparte que todavía no hemos hecho ningún fichaje porque como recordáis en verano no podíamos fichar a ningún jugador Pero ahora sí, ahora sí chicos, ahora estamos en invierno y podemos empezar a gastar Y bueno aquí os dejo con el primer fichaje Y el primer fichaje sería el señor Conaté, Gran Central que ha venido por la cifra de 39 millones de euros Si ya sé que empezamos a lo grande gastando 40 millones en el primer fichaje Pero tranquilidad que este es un fichaje a futuro y va a llegar a un gran potencial Y gente firmaríamos al señor Tierney vale Seguiríamos reforzando la defensa y ficharíamos a este lateral izquierdo por 38 millones de euros Aunque cuidado gente si muy bonito los fichajes pero ya me he gastado 78 millones de euros eh Solo me queda 22 millones de margen así que cuidado gente porque como sabéis solo me puedo gastar 100 millones Y ya de esos 100 millones hemos gastado 78 Pero eso no impediría el tercer fichaje porque también ficharíamos a Dane Scarlett Un jugador que apunta a muchas maneras vale Tiene 64 de media y por supuesto tiene esa carita hecha que se ha hecho este año Y está muy pero que muy bien este fichaje 17 años y me ha costado gratis Un intercambio por Clark me sobraban 22 millones de euros y ficharía a Dani Ceballos Este jugador procedente del Real Madrid la verdad que es un videocapista muy bueno y va a aportar muchísimo al equipo Como veis ya ha acabado el mercado de fichajes y así quedaría el equipo La verdad que está muy bien gente tenemos a Ceballos, a Konate y a Cerney como los 3 nuevos fichajes de este año que son titulares Como observa estaría el gran Scarlett que es una muy joven promesa de 17 años en este fútbol inglés chicos Entonces vamos a apostar con este equipo a ver que tal lo puede hacer este Newcastle Y vamos a confiar chicos yo tengo confianza creo que este Newcastle puede salvarse de esos puestos de descenso Así que vamos a ver que hace este Newcastle y vamos hasta final de temporada Hacemos los deberes porque hemos quedado 14 en esta Premier League vale Ya ha acabado la temporada y como veis hemos quedado 14 en esta Premier Estoy muy contento con el nivel del equipo la verdad que si estoy muy pero que muy contento Y a ver que hacemos para el año que viene por supuesto yo para el año que viene a mi equipo pido mucho más Pido o que clasifiquemos para la Europa League o para la Champions League Parecerán objetivos muy locos pero tenemos tanto dinero que a priori tendría que ser un poco más fácil Que para un equipo que no tenga entonces chicos vamos a confiar en el equipo Y a ver que hacemos para el año que viene Chicos comienza esta segunda temporada con Fran Poirigate al mando de el Newcastle Y como veis el equipo está así bueno está bastante bien Aún así creo que falta hacer buenos fichajes para terminar este equipo Recuerdo que para este mercado de fichajes podemos gastar 200 millones de euros Que creo que es una cifra muy buena para poder hacer un equipo más o menos bueno Para aspirar a cosas más grandes que quedar 14 en tabla Como veis ya los hemos desprendido de estos 3 jugadores De Federico Fernández, de Darlow y de Murphy Jugadores que la verdad no aportaba nada del equipo Y creo que lo mejor era sacarles una salida Una salida era lo mejor Y para esta segunda temporada contamos de 718 millones de euros La verdad que creo que está muy bien chicos Está muy bien Y mucho diréis Fran Poirigate al final Como veis que te ha bajado 100 millones de una Básicamente que cuando tú tienes mucho dinero en FIFA La junta directiva te tiende a quitarte un poco Tiende a quitártelo y en este caso ha pasado Pero bueno aún así tenemos 718 millones de euros para gastar y para hacer un gran equipo este año Y el primer fichaje sería Clemen Lenglet Este gran central del Barcelona que vendría por 45 millones de euros Señoras y señores tiramos la casa por la ventana Porque fichamos a Pedri por 105 millones Más un intercambio por un jugador que valía 8 La verdad que bueno bastante caro este jugador Pero sé que Pedri tiene un potencial enorme Un potencial de 91 y puede llegar a una gran media Obtendríamos una cesión por Rubén Peña Este jugador que viene del Villarreal vale Tiene 79 de media y tiene 31 años Viene cedido por un año y después se irá al club No tiene opción de compra ni nada Simplemente tiene una cesión limpia vale Sin opción de compra y sin nada Porque creo que bueno que no es un jugador de calidad para tantos años Pero yo creo que para uno puede rendir bien Y además nos ahorramos gastar dinero por él Y tendríamos 50 millones para gastar en otra posición Me sobraban 50 millones Y he fichado a Correa por 48 millones Fichajados chicos Que puede jugar tanto por la banda derecha como del antrocentro Y voy a venir muy bro que muy bien en este equipazo Pero chicos que ha caído si Que ha caído un fichaje más Handalovic lo he intercambiado por Gruchva vale El portero que tenía antes Lo he intercambiado a los dos Y fichamos al gran Handalovic que tiene una media de 85 Y para dos años o uno puede venir muy bien este pedazo de portero Y este sería el equipo con el que vamos a competir en esta primera mitad de la temporada Sería Handalovic en portería En defensa Peña Conate, Lenglet y Cernay En el medio del campo Pedri y Ceballos Por una banda Almirón, por la otra Correa Y arriba Samasin y Wilson La verdad chicos que es un equipo bueno Un equipo que puede competir muy bien Y mirad chicos, mirad porque he simulado estos tres primeros partidos de la Premier Y vamos primeros en esta Premier League Increíble, no sé, el rendimiento de mi equipo Vale, hemos ganado 1-0 al Tottenham Vale, 4-1 a un equipo de... Que había... acababa de subir, no me acuerdo como se llamaba Y le hemos metido 1-2 al Liverpool Un rendimiento muy bueno de esta Premier Y me quedo maravillado, la verdad chicos Con el rendimiento de este equipo La verdad, me está sorprendiendo Y bueno, estamos la verdad que sorprendiendo a muchos de la Premier Así que vamos a seguir por este camino Y vamos a simular, por supuesto, hasta el mercado invernal Ya estamos en el mercado invernal Y a ver que ha hecho el equipo Vamos a descubrirlo Bueno, bueno, bueno chicos En esta Premier League estamos cuartos, vale Una locura Pero tenemos un partido menos Es decir, que si ese partido menos Lo jugamos y lo ganamos Nos pondríamos segundos en esta Premier Una locura gente Una maldita locura lo que estamos haciendo Porque es increíble Estamos en cuartos La verdad que me ha sorprendido mucho Y tenemos la posibilidad de estar segundos La verdad que bastante bien chicos Estoy muy contento con el equipo Como veis Ya Samasinti 85 de evaluación Pedro 84 Cuarta 81 Lenglet 84 Cierney 84 Jandanovic ha bajado 84 Pero la verdad que estoy muy contento Con el equipo en general Y conocemos un verdadero equipazo chicos Y por eso estamos cuartos En esta Premier League Y bueno A ver si podemos fichar A algún jugador que otro Para este mercado enero Y el primer fichaje sería Maxi Gómez, vale chicos Vendría totalmente gratis Para la siguiente temporada, vale Le quedaban 6 meses de contrato Y lo puedo fichar totalmente gratis Y por supuesto es un fichajazo Y encima gratis, eh Y el gran fichaje estrella sería Vinicius Junior Viene por 80 millones de euros Eh bueno Encima nos sobran 20 millones, vale Fichamos al gran Vinicius Y es un auténtico jugadorazo Y viene por tan solo 80 millones de euros Y así quedaría el equipo Tras finalizar el mercado De fichajes chicos Ya estamos en 1 de febrero Y como veis Así quedaría el equipo Está Vinicius Junior Ese gran fichaje Que va a mejorar Y mucho el equipo La verdad que si Vinicius va a dar Un gran salto de calidad Y espero que haga Una gran temporada Vinicius Junior Así que dicho esto Vamos chicos Hasta final de temporada Vamos hasta final de temporada Y si haya alguna final Por supuesto que vamos A jugarla Ya se ha acabado la temporada Y como veis Hemos quedado sextos En esta Premier Bueno Creo que vamos a Europa League O no se bien como va esto Creo que si, vale Creo que vamos A la Europa League Pero la verdad que me da coraje chicos Porque se nos ha escapado Esa posición de cuartos Que era lo que queríamos Aún así no he visto Y se ha lesionado Correa Entonces a lo mejor Ha podido afectar un poco Al equipo La lesión de Correa Y ha tenido que jugar Al virón Aún así Teníamos un equipazo Y se nos ha escapado Esta gran oportunidad De ir a la Champions League Bueno, bueno, bueno chicos Ganaríamos nuestro primer título En toda la temporada Vale Ganamos nuestro primer título El primer título De modo carrera running En general En FIFA 22 Y como veis Vencemos 4 a 3 A Tottenham En penaltis Bastante bien Y la verdad que estoy Muy pero que muy contento Con el equipo Porque bueno Hemos quedado sextos En la Premier Y encima ganamos Un gran título Como es la Carabao Cup Y chicos Entonces en general Bien Buena temporada Vale Hemos hecho una gran temporada Y vamos a ver Y vamos a ver las medias Que tenemos En todo el equipo Y los goles Y todas las estadísticas Bueno El que más goles Ha marcado Ha sido Angelito Correa Vale chicos Ha metido 19 goles Ojo Está muy bien Y 4 asistencias Después Wilson marca 17 goles En 36 partidos Y 2 asistencias Tiene ya 81 de media Bastante bien Wilson Samassin Tiene 86 Que locura Vale Ha marcado 14 goles Y 6 asistencias Está muy bien En 49 partidos Pedri 47 Y 13 goles De Pedri Ojo eh Sorprende Pedri Y tiene ya 85 de media Que está muy bien Y por supuesto Ha hecho 10 asistencias Almirón En 43 partidos jugados Ha marcado 6 goles Y 4 asistencias Joven Peña Ojo El que jugador Que estaba seguido Ha marcado 4 goles Ojo A la realidad De hecho Que a lo mejor Intento comprarlo eh Porque ha hecho una gran temporada Y quizá Nos pueda venir bien Para la siguiente 4 goles Y una asistencia Lenglet En 47 partidos Ha marcado 3 goles Vale Es uno de los goleadores Del equipo Y ha marcado 3 goles Clement Lenglet Cierney Ha marcado en 44 partidos Jugados 2 goles Está muy bien Y tiene 85 de media Muy bien Cierney Ceballos se mantiene en media Yo sabía que no iba a subir Pero bueno En 2 golitos Y ojito aquí Vinicius Vinicius no ha hecho una gran temporada Que digamos Porque ha marcado Solamente 2 goles En 24 partidos Tenemos que mejorar Esas estadísticas Pero bueno Vinicius tiene mucho margen de mejora Y tiene mucho Pero que mucho futuro Y ojo que Scarlett En 4 partidos jugados Ha marcado 2 goles Estaba muy bien chicos 2 goles de Scarlett Bien Me gusta Huntington 2 golitos En 23 partidos jugados Tiene ya 77 de media Tiene ya 77 de media Estaba bien Subiendo más o menos A los jugadores Con la T Ha marcado un gol Y tiene 82 de media Muy bien Con la T Gran central Los demás No han marcado ningún gol Así que bueno chicos En general Bastante bien el equipo Jandarovic ya tiene 82 Ya Jandarovic Va bajando Pero en general Me gusta mucho el equipo Y vamos a por la siguiente temporada Chicos arranca esta tercera temporada Al mando del Newcastle Vale Tercera temporada Como sabéis Esta temporada Jugamos Europa League Entonces es importante Tener un equipo Mejor armado Tenemos 300 millones Vale Para poder gastar En este mercado de verano Así que tenemos Un partizal Para poder hacer Un equipazo Y confío en que se pueda hacer De la mejor manera posible Como veis Ya hemos fichado A Kappa Jugador Que venía gratis Y creo que ha sido Un gran fichaje Aparte también Hemos firmado A Idisa Güelle Jugador que viene del PSG Y también viene Totalmente gratis Y como sabéis Maxi Gómez Que ya anuncié en enero Que vendría totalmente gratis Al equipo Entonces hemos hecho 3 fichajazos Muy buenos Que van a aportar Mucho al equipo Pero tranquilidad Que tengo 300 millones Y una lista Con todos los jugadores Que me gustaría Traer al equipo Así que Tranquilidad Que esos 300 millones Se van a gastar Seguro Y chicos Ahí tenéis El primer fichaje De esta temporada Que sería Para Mad Rowi Natural derecho Vale de Marruecos Que juega En el City O no Jugaba no Ya no juega Ya va a jugar aquí En Newcastle Y viene por 40 millones De euros Está muy bien chicos Gran fichaje Para este equipazo Y chicos El segundo fichaje Sería Christian Romero Gran central De 25 años Que tiene 84 de media Ojo Tiene muy Pero que muy buena pinta Y ojo Una cláusula De 130 millones De euros También ficharíamos A Meslier Vendría por 40 millones De euros Y también A Wininaldum Que vendría Por 32 millones De euros En total Llevaríamos 162 millones De euros Gastados Todavía tenemos Cierto margen Para seguir gastando Así que vamos a seguir Fichando a estrellas Y a grandes jugadores Madre mía chicos Porque fichamos Al gran Dibu Emiliano Martínez Chicos Lo fichamos Por 36 millones De euros Este gran portero Muy buen portero Que junto a Meslier Va a ser Los dos nuevos porteros Para esta temporada También ficharíamos Al gran Coque Gente Viene por 42 millones De euros La verdad Que no ha salido Muy barato Porque tiene Un valor de mercado De 44 millones Y ha venido Por 42 La verdad Que es un jugadorazo Va a aportar muchísimo En ese medio del campo Y tengo miedo Vale Tengo miedo Imagínate Con Coque Pedri Y Wijnaldum Lo que podemos hacer Este año En ese medio del campo Chicos Despediríamos Al bueno de Dani Si despedimos A Dani Ceballos Jugador que La verdad Que lo ha hecho bien Aunque ha estado aquí Pero creo que Para esta temporada En Europa League No tiene el nivel suficiente Aparte Tenemos ya A Wijnaldum A Pedri Y a Coque Y creo que ya No hace falta El equipo Y me sobraban 66 millones de euros Y digo Venga Me sobran 66 millones Y vamos a fichar A Rafinha Este gran jugador Tiene 26 años Y tiene 86 de Paración Una para varidad Creo que tiene un potencial De los 21 de media Y es una locura De jugador Como veis aquí Y bueno Así es Un jugadorazo Y va a venir Muy pro que muy bien Al equipo Por esa banda derecha Y como veis Aquí no hay truco Chicos Nos hemos gastado 310 millones En este mercado Lo que había que gastarse Y la verdad chicos Que bastante bien Hemos fichado A unos grandes futbolistas Y así quedaría Este equipazo Estarían Dibu Marzcuy Romero Lenglet Y Cierney En defensa Una defensa Muy pero que muy buena En el medio del campo Wijnaldum Koke y Pedri Madre mía Que pedazo de medio del campo Y arriba En la altera Rafinha Sanmasín Y Correa La verdad chicos Que ha quedado Un auténtico equipazo Aquí veis el banquillo Vale Están Hollington Maxi Gómez Vinicius Junior Que va a ser suplente Creo que Tampoco ha hecho tan bien Para ser titular Y de momento Va a ser suplente Están Weyye Campa Conate Levis Scarlett Watts Meslier Frazer Y los demás Que quiero cederlos Y venderlos chicos Entonces así que daría la pantalla Muy pero que muy buena Y la verdad que tengo ilusiones Por ver algo bonito Esta temporada Así que dicho esto Vamos hasta el mes de enero Ya estamos en enero Y como veis Ahí podéis ver Vale Que estamos en semifinales De la FA Cup Vale Bueno En la FA Cup Estamos en semifinales Y a ver que hemos hecho En la liga Señoras y señores En la Premier Estamos primeros Una locura 50 puntazos Estoy un contento chicos Porque bueno En la Premier Estamos primeros Bastante bien Han cogido el Zilista A dos puntos en nosotros Así que con cautela Y con cuidado Que nos pueden arrebatar El título Vale Así que estoy muy contento Porque estamos primeros En esta Premier Y a ver que hemos hecho En la Europa League Y pasaríamos A la siguiente ronda De la Europa League Pero ojito Hemos quedado segundos Por detrás del Vitesse Me parece una vergüenza Tenemos Mucha mejor plantilla Que el Vitesse Y hemos quedado segundos No me gusta chicos Y lo que menos me gusta Es que tenemos que jugar Contra el Dortmund En la ronda preliminar Esta ronda donde Los equipos de Champions Vale Se enfrentan A los segundos Vale Los equipos Que han quedado terceros En Champions Juegan con los segundos Del grupo de la Europa League Y me ha tocado El Dortmund Rival muy complicado Yo creo que era el peor Que me podía haber tocado Así que va a ser Un partido Muy pero que muy duro Pero bueno gente Yo no me cago Yo soy como Jurlen Klopp Vale chicos Yo soy como Klopp Y no me cago Y voy a enfrentarme A cualquier equipo Que pongan por delante Y bueno A ver si puedo switchar A algún jugador Aquí tengo algunos En la lista Que pueden ser interesantes Vale Por ejemplo Tengo aquí A Bambisaka A Turbelo Tengo a Nkunku A Timo Werner Y también a Zedic Jugadores que son muy Pero que muy interesantes Que pueden venir muy bien Al equipo Por supuesto Puedo agregar a muchos más Como veis Tengo aquí muchísimos informes Así que bueno gente Vamos a ver Que podemos fichar Para este mercado de enero Así que dicho esto Os dejo con el primer fichaje Que fue una auténtica locurita Y el gran fichaje Sería Marco Berratti Este mediocampista Que viene del país Saint Germain Un auténtico jugadorazo Tiene 87 de media Vale Una locura A sus 31 años La verdad que es un jugador Muy bueno Me ha costado 68 millones de euros Bueno Cifra La verdad que alta Pero creo que este jugador Va a aportar muchísimo En ese medio del campo La verdad que hacía falta chicos Y más aún ¿Vale? Hacía muchísima falta Y más aún Porque Koke Estaba lesionado ¿Vale? Koke estaba lesionado Como veis ahí Está 8 semanas lesionado Y creo que era prioritario Fichar a este jugador Y gente Gran bomba Fichamos a Kesee Este pedazo De mediocampista Que bueno Lo hemos firmado Por la siguiente operación Chicos Hemos intercambiado A Wijnaldum Más 40 millones Por este jugador Wijnaldum ya tenía 83 de media Y la verdad que está Bastante pasado Y creo que lo mejor Que hemos hecho Es fichar Al gran Kesee Ya se acabó El mercado de fichajes Y como veis Así que daría El equipo Estaría Kesee Iberratti Como las dos nuevas Incorporaciones Que hemos hecho Esta temporada Como veis Lenglet tiene ya 88 Cierney tiene 87 Rafinha 87 Samassin 87 Pedri 87 Vinicius 87 Una locura Y como veis En el banquillo Está Correa Está Güelle Con la telecapa Y estos jugadores Que pueden aportar mucho Como suplentes Así que dicho esto Vamos Hasta final de temporada Gente Hola Y estamos aquí Para vivir La gran final De la Europa League Si chicos Hemos llegado A la gran final Y tendremos que disputarla Contra el Villarreal Equipo que como sabemos Es el actual defensor De este título Y va a ser Muy pero que muy difícil Poder ganar A este equipo Va a ser Un gran partido Y vamos A por ese Villarreal Gente Vamos allá Vamos chicos A por la gran final Venga Vamos Si Brady Pégale Uy que parada Arribate Si No No hubiera Echazo Chicos Vamos Si Si Pégale Pégale Que buena jugada Chicos Y marcamos El primer gol Del partido Pase perfecto Sanmasín Para Berratti Que remata A placer Y pone El primero En el partido Chicos Uy que mano Madre mía Están tirando De fuera El área Y Dibu Y Dibu Está Increíble Hoy No paran De tirar Si Uff Uff Era un buen remate Un muy buen remate Afuera juego Me cago No O sea Vale que chido Uy otra parada Otra parada Madre mía No me puedo creer Penalti no Penalti no Madre mía Chicos Penalti Para el Villarreal La cagamos Pues nada Pues Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu No Y adivinado Un lado Y adivinado Un lado Pues nada chicos Empata uno Empata uno Y toca poner La desigualdad Toca Tocará poner Un gol más No me lo puedo creer Que injusto Que injusto De verdad Que injusto Que remonten De esta manera Pues nada Quedamos pocos minutos Y parece ser Que el Villarreal Puede ser campeón De esta Europa League Si Samasín Pégale Vamos Vamos chicos Que golazo Que golazo De Samasín Salimos a remontar Y empatamos esto En el minuto 85 Vamos gente Que bien Uff La verdad que Madre mía Nos remontaron Y finalmente Hemos podido chicos Empatados en el momento Chicos Frenético Nos vamos Vamos a la prórroga Y a ver si podemos ganar Esta gran Europa League Si Vale Y chicos Desempatamos esto Ponemos el tercero Minuto 100 de partido Newcastle 3 Villarreal 2 Vamos chicos De momento Tendríamos La UEFA Europa League Y chicos Ganamos La UEFA Europa League Este gran Newcastle Ha levantado La Europa League Chicos La tenemos Increíble Hemos logrado ganar Este gran título No me lo creo ni yo Bueno Una locura chicos Una locura Porque hemos levantado La UEFA Europa League Ahí Samasín Gran delantero Ha abordado mucho Y bueno Este reto Este primer modo Kararani La verdad que ha salido muy bien No te puedo decir que no En la liga Vale En la liga Hemos creado Terceros Bueno Posición que creo que no está Tampoco mal Se nos ha escapado El título en último tramo Pero bueno Creo que en general Ese puesto no está Nada mal En la liga Pero bueno Lo importante Es que hemos ganado Esta pedazo de copa Un título Muy pero que muy bueno Reconstruyendo a este Newcastle La verdad que bueno Con muchísimo dinero No te puedo decir que no Con mucho dinero Pero bueno chicos Hemos hecho este gran objetivo Ahí está que sigue El capitán Que va a levantar Esta Europa League La tiene que ser Que sigue La tiene que ser chicos Y ganamos La Europa League Gran título En este modo Kararani Hashtag 1 Por supuesto Si queréis ver Más episodios De este pedazo De modo Kararani Quiero ver En este vídeo 15 likes chicos 15 likes Y os traigo Un modo Kararani El segundo episodio Que será Con otro equipo Por supuesto Otro equipo De Europa Que tendremos Que reconstruir Chicos Así que yo esto Yo soy Frampo Y os dejo Con la Europa League Gente Chao